Noticiero la Verdad 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 se ha suscrito debido a que existe un acta transaccional que avaliza el contenido de los pactados. Ya está negociado en su totalidad, así es, está suscrito ante el mediador laboral, pero como es aspiración de todos los trabajadores, tiene que ser legalizado ante el Ministerio de Relaciones Laborales y avalizado en el Ministerio de Finanzas como tiene que ser. Dijo Ramos que estarán vigilantes del desenlace de los diálogos con el municipio. Y se declararon en asamblea permanente. La situación de nosotros, como ve, reunidos aquí con los trabajadores, pues, y declararnos en asambleas permanentes para seguir vigilantes de que esta situación ya se cristalice para bien de todos los trabajadores, para tranquilidad también al interior de la propia administración. Alberto Ramos aspira que pronto sus planteamientos sean atendidos para tranquilidad de las partes debido a que lo único que los anima es trabajar con denuedo en beneficio de la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, y una enorme retroexcavadora empezó con la limpieza del estero Las Damas. No vimos cómo ingresó, pero lo cierto es que una enorme retroexcavadora está anclada en el estero Las Damas, en el tramo frente a las villas del Seguro y junto a la estación de bombeo de CDG, para realizar la limpieza respectiva del ramal. Tenevidentes, estamos en el tramo del estero Las Damas entre la avenida García Moreno y el sector de las villas del Seguro, donde está la estación de bombeo del CDG, acá en Las Damas. Vamos a tratar de dialogar con el operador de la máquina o la persona que está a cargo de este trabajo, entiendo, de limpieza, de esta parte del estero. Como ustedes pueden observar, amables televidentes, bueno, aquí es el depósito de aguas negras, que desde diversos sectores de la ciudad se las deposita en el estero de Las Damas. No está tan sucio que se diga, pues se ha estado haciendo mantenimiento de este tramo. Lo que se ve es un poco de maleza, aguas negras, y como ustedes pueden observar, televidentes, a un costado nuestro está una gran maquinaria, entiendo que es el municipio que está procediendo a limpiar este tramo del estero Las Damas. Inmediatamente vamos a tratar de dialogar con la persona que está a cargo de este trabajo acá en el estero Las Damas, para que nos cuente exactamente cuál es la tarea que ellos están desarrollando en esta mañana. Limpiando los canales, de ahí, ahí lo que no continuamos porque no tenemos palos para seguir trabajando. ¿Qué lo más han encontrado ustedes en este gran depósito de aguas negras, sobre todo? Hasta ahorita nada, nada, nada. Bueno, ¿han sacado maleza, han sacado basura? Posiblemente, pero cuando nos traigan los palos pudimos sacar la maleza de la... Oiga, una curiosidad, ¿cómo ingresaron esta maquinaria acá al estero? Muy peligroso, pero usted maniobró para ingresarla a la maquinaria al estero. Así es. ¿Y cómo, si es muy complicado meter la máquina al estero? Es complicado, es muy complicado así es. Y un poco peligroso también. Peligroso. Pusimos palos para llegar acá. Ya, muy bien, amigo. Bueno, correcto, muchísimas gracias. Hemos dialogado con el operador de la máquina del municipio, que está esta mañana laborando acá en el estero de las damas, haciendo la limpieza pertinente. Vemos ahí la maquinaria. Bien le decía hace un momento al operador de la máquina, que tiene que ser complicado, ¿no? Es muy difícil meter la máquina hasta este sitio. Estamos observando precisamente el costado o el ingreso por donde la máquina tuvo acceso hasta el estero de las damas. Y es muy complicado, muy peligroso, pero la máquina ya está al interior del estero para proceder a la limpieza de este sector donde está la estación de bombeo del CDG. La máquina lista para seguir laborando, trabajando y dándole un mejor vistazo a esta parte importante de la ciudad de Milagro. La enorme retroexcavadora minutos después comenzó a realizar el trabajo de limpieza prevista por el cabildo local. Vicente Peso, TeleMilagro. Bien, calles y veredas de la Aurora y Paquilla de la Ciudad de la Unida son utilizadas para secar cacao. Veamos. Así como en este tramo de la avenida Aurora Estrada al llegar a la avenida Paquilla, al oeste de la ciudad, Ciudad de la Unida, existen otros donde sus calles y veredas son utilizadas para secar cacao, dificultando el libre tráfico vehicular y lo que es peor, obligando a los peatones a caminar por la calle con el consecuente peligro de ser arrollados por los carros que circulan por ese sector, todo porque las veredas están siendo utilizadas para secar cacao. Conveniente sería que el propietario del producto sea observado por alguna autoridad para que busque un lugar adecuado donde pueda colocar el cacao para que reciba los rayos del sol. No en la vereda ni en la calle, sino en un tendal donde no cause molestias a la ciudadanía. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, la prevención es la mejor manera de curar cualquier mal. Eso nos explica el doctor Alexander Cajas precisamente en esta época de invierno. Visitamos en su clínica al doctor Alexander Cajas Salvatierra para que nos hable de las enfermedades más comunes de la época. Con el invierno, así como vienen las lluvias, vienen las enfermedades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora las medidas son prevención, prevenir, prevenir las enfermedades que son por vectores. Por ejemplo, lo que es producido por el mosquito, el dengue, el chiquinguya, el paludismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar el mosquito. ¿Cómo se evita el mosquito? El mosquito vive, es en el agua. Hay que erradicar todo tipo de recipiente que hay en los patios. Primera medida. Segunda medida, otra enfermedad que se nos viene es la gastroenteritis, las infecciones intestinales. Entonces, hay que hacer toda una limpieza con los niños principalmente, lavarse las manos, lavarse bien la boca. El agua siempre, el agua hervida. Aquí tenemos agua segura, pero no es segura de que no nos vaya a transmitir alguna enfermedad. Entonces, tenemos que hervirla o comprar recipientes con agua. Los alimentos, el tiempo de mangos. Hay que lavar los mangos. Hay que, el agua hay que hervirla perfectamente bien. Hay que lavar los mangos. Las legumbres, hay que tener mucho cuidado con las legumbres. Eso es importantísimo. Doctor, ¿cómo detectamos cuando una persona tiene dengue o tiene paludismo o tiene tifoidea? Son casi, los síntomas son más o menos parecidos. Fiebre, dolor de cabeza, escalofrío. Escalofrío, pero hay que tratar de determinar qué enfermedad tiene a través de exámenes, siempre hay que recurrir a los exámenes. Cuando viene un paciente a mi consulta, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Tengo que hacerle un examen de sangre, principalmente tengo que hacerle un examen de paludismo, un examen de una reacción de Vidal y una prueba del dengue si viene con fiebre y escalofrío. Y por los síntomas uno saca, pues no. Cada enfermedad tiene sus propios síntomas. Por ejemplo, si una persona tiene fiebre y dolor de los ojos, usted está pensando en el dengue. Si tiene fiebre, escalofrío y dolor de las articulaciones, está pensando en el chikungunya. Si el paciente está con escalofrío pasando un día, estamos pensando en paludismo. Si una persona que está con fiebre muchos días y comienza a presentar petequias y se siente en malas condiciones, estamos pensando en el dengue hemorrágico. Cada enfermedad tiene sus propios síntomas. Por eso es necesario siempre recurrir a los centros de salud. La prevención es lo primero que advierte el galeno que la comunidad debe de hacer. Vicente Peso, Telemilagro. La vicerrectora académica de la unidad educativa Abdon Calderón indica que el colegio está muy bien y está a la espera de la llegada del nuevo rector. La diplomada Lucy Yaqui Andrade, vicerrectora de la unidad educativa Abdon Calderón, se refirió al tema del rector titular del plantel, puesto son varios meses que llevan sin la autoridad principal y mencionó lo siguiente. Yo estoy aquí encargada de la institución hace ya tres meses, ¿no? Por lo tanto, este cargo que estoy asumiendo con mucha responsabilidad y muy complejo, lo estoy haciendo con toda la predisposición del caso. El colegio no está a la deriva, estoy al frente yo, por orden de la dirección distrital. E indicó Yaqui que el colegio no está a la deriva, puesto ella está al frente y así lo está cumpliendo, decía. Entonces, justamente porque en realidad ya estaba muy preocupada porque nosotros el director distrital convocó para que hagamos una terna. Igual, se convocó, nos reunimos en Junta General, se mandó los nombres de los tres compañeros que estuvieron en la terna y allá en la dirección distrital, pues, tenían que hacer el análisis de esto, pues, ¿no? En fin, ha pasado, como usted dice, ya tres meses y todavía no tenemos rector, pero esto es cuestión de la dirección distrital. Que ella ha platicado con el jefe distrital y ellos serán los que dispongan para cuándo estará el nuevo rector. Tuve una entrevista con el director distrital en el cual yo le decía, pues, ¿qué está pasando? Porque ya estaba el malestar acá de que no tenemos rector, no tenemos rector. Entonces, yo preocupada de eso, yo fui a tener con él una entrevista y él me dijo, licenciada, déjemelo esto a mí, que esto ya se va a dar. Esto está en proceso, es la coordinación zonal y es lo que yo le puedo decir. Que por el momento están muy bien dentro del plantel y cuentan con lo necesario, decía la vicerectora. Bueno, le digo que estamos bien, estamos siguiendo con la preparación de los estudiantes, especialmente los chicos de tercero de bachillerato, a full en esta actividad, yo siempre pendiente, estamos terminando de hacer las encuestas de factores asociados con los chicos, con los padres de familia. Que se están preparando con todo para la prueba del INIBAL y que se está listando todo para la incorporación de los jóvenes que serán 108 estudiantes los que serán graduados. A pesar de que ha habido inconvenientes en la página del INIBAL, muy saturado, pero nos ha llegado, anoche nos llegó un correo en el cual mandan una carta del director ejecutivo del INIBAL, en la cual dice pues que no nos debemos preocupar, que los chicos todos van a dar la prueba del INIBAL, la prueba, como dice, el examen de grado, que ahora es una prueba estandarizada, entonces ya les notifiqué porque toda comunicación la socializo con ellos y se están preparando, ahorita están en el tercer parcial, inmediatamente, con mente fresca, comenzarán los exámenes del segundo quimestre y el último, para luego proceder a la prueba del INIBAL. Que se ha pedido ya la fumigación y también se ha cumplido con esto, decía Yaque. Así se expresó esta destacada dama y docente que está por el momento como rectora encargada. Un informe para Telemilagro. Regresamos con más información. Seguimos con más información, amigos televidentes, en vivo y en directo. Moradores de la ciudadela Las Bargaritas están a la espera de que se les ayude con la fumigación. Estos ciudadanos son moradores de la ciudadela Las Bargaritas y están a la espera de que pronto se llegue con la brigada de fumigación, puesto existen muchos mosquitos en las noches, nos indicaba don Rafael Espinosa. De todos modos, hay que tener que venir alguna cosa para que nos fumiguen, para el mosquito, claro, si es necesario que nos... ¿Hay bastante mosquitos? Sí, hay, uno... A veces yo amarro el que puedo, nomás, pero el que no puedo, no lo puedo amarrar. Ese me va, pues. No, no, no han venido. No llegan todavía. Ah, ya, muy bien. Sí. Sí, no llegan todavía ellos. Pero igual se hace el pedido que vengan, ¿no? Claro, así es, pues tienen que venir. A fumigar. La señora Rita Mantuano nos decía que también los han preparado para cualquier emergencia que se llegase a presentar y que se trabaje en grupo, si es necesario. Sí, ya los dijeron. Ya. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento, más o menos? ¿Qué es lo que les han indicado? Que la otra vez vinieron, los dijeron que así, cuando alguna cosa haiga, que los hagamos grupo, les pidamos auxilio, todo eso. Ya hicieron como un simulador, ¿pero aquí? Ya hicieron un simulador. Sí. Sí. Aquí en la cancha lo hicieron. ¿Están prevenidos ya? Sí. Sí, ya está. Todos estamos, entre incendios, un terremoto, un incendio, todo eso. Para don Gabriel Coveña, él expresa que han llegado del Ministerio de Salud y les exigen que el agua en posada sea sacada, indicando que allí no existen drenajes en ningún lado. Ahorita lo que ayer vinieron fue lo del Ministerio de Salud. Ya. A exigir, bueno, a exigir lo que, la agua como están estancadas, yo les tuve que decir que van a entrar en los alcantarillados para los servicios básicos. Claro, pues no hay. No hay. ¿Cómo pueden exigir ellos? Poner multa. No pueden. Ya. Porque están sobre del derecho humano. ¿Qué esperan que lleguen a fumigar en toda la ciudadela y que sea en todas las casas también? Puesto solo lo hacen en las calles y el mosquito de inmediato se oculta en sus viviendas, nos expresaba don Coveña. Ha venido a fumigación. ¿A mosquitos bastante? Bastante. Ya comienza a haber mosquitos. ¿Seña la tarde ya? Ya hay mosquitos. ¿Ni mosquitos, nada les han traído todavía? No, nada. ¿Cuál es la llamada que se necesitaría como ciudadano a las entidades que vengan? A la entidad que vengan, que vengan a arreglar las calles, a hacer los alcantarillados que necesitan, deciden que no hayan las pozas de agua. Ya. Rellenar, pues, arreglar las calles. Y que vengan a fumigar. Que vengan a fumigar, claro, exactamente. Pero es que vienen a fumigar. Unían por las calles, nada más. En las casas nada. En las casas nada. Así estas son muchas de las necesidades que se presentan en este sector al oeste de la ciudad, tal como también lo confirma la señora Ceci Contreras, que aunque sea, les ayuden con zanjas. Y cuando llegue el invierno nos inundamos, si no nos mandan a hacer zanjas, nos inundamos. De allá viene la... Han puesto su vereda allá y todo el agua nos viene para acá. Entonces pedimos a la alcaldesa que nos ayude para que nos venga y decimos que sea sana. Porque hasta que nos dé el relleno. En todo caso, el llamado de atención para las brigadas... Y para las brigadas médicas que vengan, porque la verdad es que aquí vienen niños enfermos. Y los mosquitos, y las enfermedades, tantas enfermedades que hay ahorita con el invierno. Estamos iniciando el invierno. Exactamente. Y mire cómo estamos, bastantes mosquitos. Bastantes mosquitos, amigas. ¿Para qué? Ya a seis de la tarde, ya tienen que estar... Bajo tolo. Bajo tolo, al menos los niños chiquitos. Que yo tengo niños de meses aquí. Estas son las consecuencias que por el momento les toca vivir. Inclusive a los menores que transitan sin zapato. Y pronto la presencia de la comezón y los granos en su piel aparecerán. Un informe para Telemilagro. Seguimos informando. El rector de la unidad educativa Alborada indica que los alumnos que pronto se incorporarán realizan sus trabajos frente a los docentes. El rector de la unidad educativa Alborada se pronunció respecto a la incorporación de un gran número de alumnos que lograrán ser bachilleres pronto. Nosotros como Colegio Técnico Industrial Alborada nos caracterizamos por cumplir con las planificaciones. Nosotros este año tenemos para la incorporación 193 estudiantes que se incorporan en cuatro figuras profesionales que ofrecemos. Se incorporan en electromecánica automotriz, tengo mecánica industrial, tengo electrónica de consumo y tenemos electricidad. Que están sustentando los proyectos de grado, pues estos son trabajos que realizan antes de su salida del plantel, decía el docente. Están sustentando las tesis, los proyectos de grado. Usted verá, son trabajos que estamos realizando. Usted les podrá hacer una visión en lo posterior. Son trabajos que están realizando los chicos con bastante esfuerzo, con los padres de familia, con sus representantes y entre compañeros. Por lo general son materiales de reciclaje que les hemos mandado a conseguir a distintos talleres, a distintos sitios de venta para que realicen sus trabajos de exposición. Y a su vez ellos han sabido hacer también una reseña escrita sobre los trabajos que tienen que realizar. Que se estarán incorporando el miércoles 11 de marzo, decía el educador, y será una vez más en el Templo Alianza. De acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Educación, la incorporación es el día miércoles 11 de marzo. Lo vamos a realizar en el local de la Iglesia Alianza. Hemos conversado con el pastor David Mutre. Es nuestro amigo. Siempre nos ha dado la facilidad de los años anteriores. Y este año le estamos muy agradecidos por el aporte que él nos presta, ya que nosotros, como ustedes verán, no tenemos salón auditorio. Y le agradecemos a la Iglesia Alianza y a todos quienes la integran por la colaboración que le hacen a nuestro plantel. Una sola será la incorporación, indicaba el rector, como en años anteriores. Sin que el alumno gaste mucho, pues será un acto muy sencillo. Es una sola incorporación, ya lo hemos hecho en años anteriores. Y este año estamos muy agradecidos que nuevamente nos dan las facilidades para volver a hacer la misma incorporación. Nosotros hemos cumplido, de acuerdo a lo planificado, tenemos la finalización del periodo lectivo el día viernes 28 de febrero. Terminan las actividades, los exámenes correspondientes al segundo quimestre. Los estudiantes de octavo a segundo de bachillerato, ellos saldrán. 15 días después, lastimosamente los que no han completado el puntaje, tendrán que dar un examen supletorio, que está programado para el 15 de marzo. Y en lo posterior, trataremos de ir cumpliendo de acuerdo a lo planificado. Y ya se nos vendrán las vacaciones y tenemos ya la apertura, esperando la apertura del próximo año lectivo. Que está trabajando y se sigue adelante como ya se tiene programado. Puesto gracias a Dios, todo ha salido bien. En el año que feneció y en este que está comenzando. Un informe para Telemilagro. Jóvenes de La Alborada realizan sus trabajos monográficos, con lo cual ellos cierran su etapa educativa. Los alumnos que están por recibirse como bachilleros de la República del Colegio La Alborada, están presentando sus proyectos y a la vez sustentando sus temas. Los mismos pues dejan grandes propuestas para quienes vienen detrás de ellos, tal como lo menciona este estudiante. Este es un sistema de dirección hidráulico, Puerto Río Sin Fin de cremallera. Este sistema lo hemos creado con el propósito de dejarle a la dicha institución un recaude de conocimientos teóricos y prácticos para que los que vienen atrás de nosotros, o sea, para el bachiller técnico, tengan un sistema básico para arreglar el carro en la dirección. Este sistema lo componemos de la siguiente manera, de un motor eléctrico conseguido, de una bombona, el reservorio, la cremallera y los platos que van a reemplazar ahorita las llantas, para hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, al prender el motor eléctrico va a comenzar a dar el giro a la bombona, o sea, y este bombona va a comenzar a repartir el líquido hidráulico, haciendo que la cremallera se ponga un poquito más suave, poniéndole una mejor presión, haciéndola girar. Que todo el trabajo lo han realizado con material que han reciclado en diferentes talleres, decía el joven. Para José Núñez Pinar Gote, quien nos habló de un mecanismo de subida electrónica de ventanas, también es muy provechoso lo que están implementando y sobre todo, muy eficiente. Este sistema funciona por medio de, tiene la función de, que tenemos aquí, mire, aquí tenemos un motor reversible que es, que gira hacia el lado de la izquierda y hacia el lado de la derecha, por medio de que nos indica, cuando aquí este foco, este foco piloto de color rojo se enciende, es porque nos indica que este sistema tiene corriente. Cuando aplastamos el switch, se encenderá este foco de color verde, que nos indicará que el vidrio está subiendo, a un punto máximo, porque si llega a subir, se nos llega a dañar el motor. El siguiente botón, de color azul, es el que nos indica cuando el vidrio está bajando. Este sistema se le hace más fácil al conductor, por medio de un switch, porque por medio de la manivela, el conductor necesita una mayor concentración y ya que eso puede causar algún riesgo. Es así como en varios sectores se estaban realizando las sustentaciones de los alumnos que pronto dejarán el plantel y se llegó hasta donde los alumnos del área mecánica industrial, que colocaban unos ductos cajón de extractores para poder eliminar el humo que generan por la soldadura. Así lo explicó este alumno, que es uno de los que ha participado en este proyecto. Cuando uno viene a hacer las prácticas al taller, consiste en que el humo que emana los materiales tóxicos, como al fundir el metal, la soldadura, al fundir con el metal, produce humos tóxicos. ¿Qué es lo que hace nuestro proyecto? Nuestro proyecto lo que hace es absorber y botar todos esos aires tóxicos a la parte posterior del taller para que el ambiente quede súper limpio, que quede apto para los estudiantes y así para que los estudiantes puedan trabajar en un ambiente sano. Decide el señor García que ellos se sienten muy bien, puesto saben que dejan un buen proyecto que será utilizado por los jóvenes que vienen detrás de ellos. Este es un sistema de ventilación de los talleres de industrial de un ducto cajón y extractores. ¿Entre cuántos estudiantes lo han hecho? Esto, los tres extractores los hicimos entre nueve estudiantes, un grupo cuenta de tres integrantes. ¿Ya materiales reciclables o...? No, los materiales sí los compramos en donde venden los materiales, en un almacén. Sí, no es con materiales reciclables. Bueno, como esto también a ustedes les ayudaría, ¿no? Al momento de que ustedes realicen su práctica. No solamente a ustedes, sino a los que quedan. Claro, eso nosotros nos quedamos muy satisfactorios porque sabemos que nos ayuda a los estudiantes que están por venir a hacer las prácticas y, tú sabes, desde octavo hasta décimo, de décimo a sexto. Ellos emanan esos humos, emanaban, porque desde ahora ya el ambiente va a estar súper sano y va a ser apto para trabajar ellos. Así se está cumpliendo con esta propuesta que se dan, puesto salen futuros bachilleres con conocimientos positivos para su vida profesional. Un informe para Telemilagro. Y la Superintendencia de Control del Mercado socializó a la distribución territorial de las farmacias. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Zonal 5, con sede en nuestra ciudad, realizó ayer la socialización del estudio de concentración geográfica de farmacias. Acto que tuvo lugar en el auditorio de la UNEMI, en la que participaron estudiantes de la salud de la UNEMI y propietarios de farmacias. Efectivamente, las personas que participan en este día de hoy en la socialización del estudio de concentración geográfica farmacéutica son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro, son representantes farmacéuticos y docentes de algunas universidades del sector Zona 5. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo es hacer conocer a todos los involucrados en el sector farmacéutico acerca de los resultados del estudio de concentración farmacéutica. Resulta que nuestro país es uno de los países que más concentración geográfica por número de habitantes en tema de farmacias tiene. Y esto no precisamente quiere decir que todos los ciudadanos tenemos acceso a medicamentos de buena calidad o acceso a los medicamentos que se necesitan. O sea que hay un gran número de concentración farmacéutica y no se está dando el servicio adecuado al ciudadano en general como debería ser. Como lo establece la Constitución, como lo establece la Ley Orgánica de Salud y como sobre todo lo establece la Ley Orgánica de Regulación de Control y Poder del Mercado que es la ley a la que nosotros estamos superditados. Reconoció que existen muchos ciudadanos que se quejan por la falta de cupos para instalar el negocio de las farmacias. Justamente el estudio realizado apunta a dar respuesta a esta interrogante. Correctamente. Es eso lo que precisamente ha venido a socializarse el día de hoy. La razón por la que esas farmacias ya no hay más cupos en el ARSA. Hay muchísimas quejas también por parte del sector farmacéutico en el que nos dicen que porque ya no hay cupos la coordinadora del ARSA les explica y ellos no comprenden por qué no se les da más apertura para tener farmacias. Entonces este estudio es una de las respuestas a ese por qué no hay más cupos. Es precisamente porque hay demasiadas farmacias y precisamente atendiendo a la queja de aquellas farmacias independientes o aquellas farmacias que se ven afectadas por el gran número de farmacias que hay por distritos y circuitos es porque se ha hecho este estudio para ponerlo a disposición de los ministerios involucrados, de los organismos involucrados en el tema para que se pueda regular. Nosotros somos una función de transparencia, somos un organismo regulador, somos un organismo de control pero no somos un organismo regulador. Entonces como organismo de control lo que podemos es poner los instrumentos a la disposición de la ciudadanía, a la disposición de los representantes del sector farmacéutico, los podemos poner en sus manos estos instrumentos, podemos hacer el control de que esos instrumentos se cumplan pero no podemos regular que se dejen de cometer prácticas que se han venido por costumbre cometiendo como es el tema este de la concentración farmacéutica. Entonces lo que se quiere es eso, poner a disposición del Ministerio de Salud, ARSA, a disposición de los mismos farmacéuticos, a disposición de los estudiantes para que pueda hacerse esta corrección. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado impulsa y fortalece el comercio justo para el establecimiento de un sistema económico social solidario y sostenible. Vicente Peso, Telemilagro. Empezamos con el comentario del día de hoy a cargo de nuestro director, el abogado William Reyes. Seguimos informando amigos televidentes, el abogado William Reyes tuvo que realizar un trámite especial por eso no nos puede acompañar en el comentario del día de hoy. Seguimos con la información. La señora alcaldesa Denise Robles recorrió la avenida Napo y verificó personalmente el bacheo que se realiza en dicha arteria. La economista Denise Robles llegó hasta el sector de la Almeida Colón, puesto realizaba un breve recorrido de esta obra en compañía del señor jefe de Obras Públicas y así verificar que este trabajo de bacheo se haya cumplido como se debe. Al consultarle a la señora alcaldesa sobre esta obra, mencionó lo siguiente referente a la misma. Claro que sí, bueno, estamos haciendo un recorrido con el director de Obras Públicas y sobre todo también con el fiscalizador de la obra para que ver cómo ha ido avanzando esta obra. Hemos ya avanzado lo que son 15 cuadras de lo que es bacheo y asfalto caliente, en la cual podemos ver ya que está casi terminada lo que es la avenida Colón. Sobre algunas otras obras de arreglo de calles también se le preguntó, indicando que todo se está realizando de a poco, puesto el presupuesto que se tiene no alcanza para mucho, expresó. Bueno, primero ver, hacer el recorrido de todo lo que es la avenida, ver de pronto si existe alguna recomendación por parte de la autoridad y poner en conocimiento a los contratistas si es que tienen que corregir algún otro error que de pronto yo observo en el camino. Que se están ya ejecutando las canchas sintéticas en diferentes sectores de la ciudad y que con paciencia se verán obras que se sumarán a las ya iniciadas. Y bueno, estamos trabajando ya lo que son las canchas sintéticas, las cuatro canchas sintéticas en los diferentes sectores del Canto Milagro. Estamos trabajando también en el proceso de la segunda fase de alcantarillado. Estamos terminando ya, estamos avanzando alrededor del 97% de la fase 1 de alcantarillado. Hemos ya también planificado lo que son varias calles de la ciudad. Hemos priorizado realmente porque ustedes saben que el presupuesto que tenemos, un presupuesto ajustado en el cual tenemos que cumplir, tanto con las obligaciones que han dejado las administraciones anteriores, como los diferentes procesos que hemos de cumplir, como lo son pavimentación. El 2015 será un año de obras de la revolución, dijo la Burgo Maestre a este medio de información local. Tenemos presupuestado para este año 2015 lo que es el estudio del plan maestro de agua potable, tenemos también lo que es la proyección del parque al estilo de la revolución ciudadana, un parque polideportivo y también un plan habitacional. Entonces todo esto genera realmente recursos económicos que de una u otra forma han sido considerados en este año 2015. ¿Esto es el paso del 2015, año de la revolución ciudadana para Milano también? Por supuesto, estamos trabajando, estamos comprometidos con la ciudad y bueno, las obras ya las van a ver poco a poco. Ustedes saben que todo esto denota bastante tiempo, pero tenemos todo ese amor a nuestra ciudad y sobre todo el equipo de trabajo está comprometido con la ciudad. Así continuaba su recorrido por diversos espacios de la avenida Colón, donde un grupo de uniformados de la CT la acompañaban y así podía realizar una mejor inspección. Se le consultó a varios ciudadanos sobre la obra. Ellos solo indicaron estar agradecidos con la señora alcaldesa, puesto les ha devuelto la autoestima y las ganas de seguir luchando por la ciudad. Ay, hace un año que estábamos con esta desgracia de avenida, pero gracias a Dios ya tenemos de nuevo canalizada la obra para bien de todos los que moramos en esta avenida Colón. La ciudadela Nuevo Milagro, que es una de las más antiguas y que debe de tener mejor prioridad en todos estos trabajos. En todo caso, bueno, el accionar de la señora alcaldesa ha sido positivo, ¿no? Claro, positivo. Estamos viendo las obras que nos prometió y ojalá que sigan adelante. Hoy, bastante tiempo, bastantísimo tiempo. Ya era hora de que alguien, de verdad, pongan a arreglar como es debido la calle. Ya. Vemos que ahora tiene una avenida estable, llame hueco. Un buen trabajo, amigo. Un buen trabajo. Lo que está haciendo. ¿Has metido hace un ratito con la señora alcaldesa, no? Es que yo, somos amigas, yo desde Las Piñas, yo le conozco a ella desde que tenía ya un negocio y siempre, niña de niña, niña de niña, se haga esto, y sí, la aprecio bastante, yo la quiero. Esta es otra de las obras de la Revolución Ciudadana, que ya está lista para que sea utilizada por los milagreños y no milagreños que confían en esta administración. Un informe para Telemilagro. Bien, amigos, gracias por haber estado en Sintornía del Informativo. Será hasta mañana. La Revolución Ciudadana